Algunas personas nos han comentado que qué medicamento tenemos para X situación, pero la verdad es que nosotros aquí en NaturalSlim no tenemos medicamentos, tenemos suplementos, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, vamos a empezar por definir que un fármaco es prácticamente un químico que viene incluso en la naturaleza. Un fármaco podría ser el veneno de algunos insectos, un fármaco podría ser el veneno de algunas serpientes, un fármaco puede ser algún químico que esté dentro de algunas plantas, como cuando uno se hace té o infusión, eso pues en parte entra en la categoría de fármacos. Ahora, de ahí se divide a medicamento. Un medicamento es un químico en gran medida procesado por la industria con la intención de ayudar a mejorar la salud de una persona y también podremos dividir hacia un tóxico. Un tóxico pues ya es un químico que puede afectar la salud de una persona como podría ser un veneno. Entonces, fíjate cómo se diferencian. Ahora, los suplementos de NaturalSlim están en otra categoría, porque los suplementos realmente son nutrientes. Por ejemplo, aquí en NaturalSlim tenemos vitaminas y minerales, como las que encontrarías en los vegetales, en las semillas, en las frutas.